Adad con bigote y risa más o menos nerviosa, Longobardi que se enoja en serio, y Alfonsín que al final es el único que hace un chiste. En el puesto 9, una dupla que no se hace eco de las críticas, Adad y Longobardi, 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 Longobardi. Nos vamos a Santa Fe, allí está el doctor Raúl Alfonsín. Raúl, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, ¿cómo están ustedes? Doctor Alfonsín, ¿puede usted ver alguna parte de... Por lo visto hay algo de eco. Sí, 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 bastante. ¿Se podrá solucionar eso? Sí, ¿no? Imagino que sí. Doctor Alfonsín, a ver si ahora está sin eco, por favor, será factible. No, no, no. La tecnología... El eco sigue eso. Qué gracioso que suena para uno mismo. Entre Buenos Aires y Santa Fe. Ustedes nos dan las instrucciones. Si no, yo le propongo una cosa. Tan fácil iría con los ángeles, ¿no? Con Santa Fe no se puede. Bueno, yo propongo una cosa. El doctor Alfonsín, si tiene paciencia, nos espera... ¿Usted nos está oyendo, doctor, ahora mejor? Bueno, entonces ahí va la pregunta de Marce. Ahí va la pregunta de Marce. Ahí va la pregunta de Marce. Es un eco espantoso. Es decir, tiene usted toda la razón del mundo. Es decir, tiene usted toda la razón del mundo. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta, a ver si podemos lograr que llegue. El peronismo tiene una constitución con profundo sesgo peronista. Parece que a mí le cuento, doctor Alfonsín, me ha alarmado mucho. No sea usted. 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 Este, 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 este...